La diputada Mabel Caparrós tiene la palabra. Gracias Presidente, buenas noches a todas y a todos y gracias por permitirme poner palabra en este tema donde los representantes de la Patagonia hemos tenido la posibilidad de hablar quizás porque a veces estamos muy lejos de los centros de poder. Me parece que este proyecto la verdad que hizo un gusto estarlo tratando en medio de la situación que le ha tocado afrontar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández donde a pesar del COVID, donde a pesar de una oposición descarnada en una de las situaciones más inéditas que le ha tocado vivir a la Argentina en su economía y en su sistema sanitario ha logrado este gobierno la negociación de la deuda externa, la negociación de la deuda en pesos que tenían las provincias, el respeto a discutir las necesidades de las provincias también dentro del presupuesto, la mirada que ha puesto sobre el Atlántico Sur y hoy esto, esta posibilidad de a través de una ley empezar a pensar capitales externas alternas para el país, para la Argentina. Creo que es un tema de suma importancia, más allá de que he escuchado en algunas expresiones hablar de un tema caricaturesco, caricaturesco, de para qué lo hacemos. La Patagonia especialmente lo vivió claramente en los últimos cuatro años cuando a Santa Cruz y a Tierra del Fuego la visitó el presidente casi al final del tercer año de gobierno, lo cual lo llevó el desconocimiento del lugar donde vivimos, donde desarrollamos nuestras actividades, donde tenemos necesidades justamente por la dureza del clima y la dureza de la vida, lo llevó a decir, a tener frases del estilo de las veredas calefaccionadas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, del estar en camiseta y en patas adentro de la casa. Probablemente si hubiésemos tenido en ese tiempo un gabinete o capitales alternas, seguramente no se hubieran atrevido a mencionar esto de los lugares que producen casi el 80% del gas del país por la dureza del clima y las dificultades que tenemos para vivir y desarrollarnos. Yo creo que este es un buen inicio, que marca un concepto de federalismo absolutamente claro que va a ser bueno para la Argentina, que nos va a permitir que la nación conozca realmente en cada rincón del país lo que necesitamos para desarrollarnos, para desarrollarnos hasta el nivel regional, poder establecer lazos y vínculos en las distintas regiones para poder crecer como país. Si las provincias crecen, si las regiones crecen, si consolidan sus economías con la ayuda y el acompañamiento de un gobierno nacional que lo conoce en el lugar, que conoce sus necesidades, no en la palabra que llevan los funcionarios a Buenos Aires, sino en la relación justamente con las organizaciones sociales, las no gubernamentales, seguramente el desarrollo de la Argentina va a ser mucho más sólido. Cuando pienso, a nosotros nos tocó la ciudad de Río Grande en Tierra del Fuego, ya la diputada Jutrovich lo contaba bien, pero cuando pienso en Orán Salta, donde tenemos las comunidades aborígenes con un sufrimiento enorme, creo que una cosa es cuando el funcionario o el diputado o el senador lleva la palabra a Buenos Aires y explica y trata de contar con la impronta, con lo que puede, a cuando el gobierno nacional se instala en el lugar y ve qué es lo que está necesitando. Yo creo que estamos dando un gran paso hacia un país federal. El país que discutíamos al principio y decíamos, bueno, hay esto del federalismo, estamos dando un enorme paso hacia un país federal. Probablemente esto haga entender por qué Tierra del Fuego necesita de ese acompañamiento impositivo que cuando nos lo quitaron nos hicieron perder 10.000 puestos de trabajo. ¿Por qué necesitamos la industria radicada en Tierra del Fuego? ¿Por qué necesitamos desarrollar el gas, el petróleo, la pesca, el turismo? Digamos, la presencia de un gabinete en las distintas provincias va a permitir el conocimiento in situ y el saber por qué demandamos determinadas cuestiones a este gobierno central. Así que nada, la felicidad de poder acompañar este proyecto y quiero aprovechar también para saludar a todos los trabajadores legislativos y las trabajadoras legislativas que este año especialmente, con tantas dificultades, nos han apoyado, nos han acompañado y nos han permitido estas sesiones telemáticas y poder cumplir con nuestra función. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Mabel.